Hola. Hola. Para preparar flan necesita dos partes, el caramelo y el flan. Para el caramelo necesita una taza de azúcar blanca y un cuarto de taza de agua. Para el flan necesita una taza de leche condensada y una lata de leche evaporada, una mitad de leche normal, ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4?